Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Tinta azul es inventado. En la esquina de mi casa brota un río de tinta, con gente igual a la gente pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azul es inventado. Tienen un rey celeste que en el pan de a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Los ruidos. Los ruidos. Los ruidos.